Ver. Estíralo mi hermano. Mira que hermoso se ve esto. Guau 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 guau. Este le voy a mezclar, mira nada más. Ahí está que hermoso. Y vamos a jalar y envolver. ¡Hola! ¿Cómo esta? Un abracio. Sueltamente. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de los rolos. Yo soy Jorge Santo. Yo soy Diego Cárdenas Y que crees en este precioso momento Porque acabo de ver que no estas suscrito Te tienes que ir a esta pestañita que esta Aquí al lado y dice suscríbete Si le picas te va a llegar Un regalo Ademas le tienes que dar click en la campanita que esta ahí al lado Es muy gordita pero si se que hace Ella te va a avisar de todos los videos Que subimos a este precioso canal Y como acabas de ver en el titulo del video Hoy vamos a mezclar muchos slimes Pero antes ustedes tienen que saber De donde llegaron estos slimes Porque no son extraterrestres Y es que durante todo nuestro viaje en Europa Fuimos coleccionando unas latitas de slime Que vendían en diferentes tiendas Y entonces decimos Y entonces las trajimos Ademas de unas que ya teníamos Asi que que comienza el video Rulers ya tenemos aqui los slimes preciosos Miren esta caja Uy que hermosa que tenemos de este lado Wow que hermoso Son un monton Ya los puedo sacar mamá Ya vamos a sacarlos Los vamos presentando De este lado tenemos todos los slimes muy hermosos Pero antes como ya es costumbre en estos videos En este instante antes de empezar a sacar todos los slimes Ustedes tienen que ir a la cajita de comentarios A decirnos que andan haciendo Y que en este momento Rulers nos esta viendo desde la taza del baño Haciendo popo Comiendo Haciendo la tarea O bailándose en la clase Anoten en los comentarios Que hora es Y en que país están Por favor Por cierto ya hay historias de youtube Y deberían de ir a ver nuestras historias de youtube Porque estamos subiendo muchas Y están muy que hermosas Bien divertidas Porque hacemos cosas que normalmente no ven Bueno Rulers Vamos a empezar con estos muy bonitos slimes Nosotros estamos empezando este video Y sabemos como va a empezar Pero no sabemos como va a terminar toda esta mezcla Puede ser una mezcla unicornio Homogénea No creo porque tiene distintos materiales Es que tiene diferentes cosas aqui adentro Rulers Ahorita lo van a poder ver mas de cerca Yo digo que vayamos abriendo uno por uno Asi que vamos con el primero Ahora si es momento de que abramos el primero mi hermano Esto dice que es un tesoro de pirata tipo slime Osea es como de oro Mira nada mas Y las monedas son mias No dame mis monedas Yo escogí este Asi es que lo voy a abrir en este momento cuando pueda Es que como me acabo de cortar la tuya Dame mis monedas Sobró un pedazo aqui Oigan esta super padre Y tiene muchisimos brillos Y pues tiene las monedas adentro Las monedas se las voy a sacar Porque al parecer son dolares Las voy a ir a cambiar Voy con el siguiente This is no cone slime Osea Copa de nieve muchachos Miren nada mas Esta muy que hermoso Lo voy a abrir en este instante Si van a usar una cosa de estas Háganla con cuidado mis hermanos Mira como pasa Ajá La navaja O como le decimos comúnmente Cúter Con mucho cuidado Porque no se vayan a cortar Estan listos Si Una Dos Tres Esta increible Hoy si da ansiedad Mira Jorge Es que Jorge tiene tripofobia Y tiene como unos cositos Que ya vieron Mira ya que se remueve todo Ya no se ve mal Ay si ya no se ve mal Es que estaba Ah no si se ve mal Si se ve mal Ya 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 se ve mal Si no saben que es la tripofobia En este instante va a aparecer una imagen de aquí Pum No la quiero ver Cuéntanos de que es Huele a uva Y sabe a uva Cierra los ojos Ahora el siguiente Se llama popsicle slime Y es rosita Muy que hermoso Me toca abrirlo Ahí está mi hermano Uy se poncho ¿Viste como se poncho? Sí que tenía aire A ver se puede Hace pedido Huele Hace gasosillo Que asco Te hiciste popó Este se llama real Huele delicioso Y este es como mucho más Vamos con el siguiente Que es seaweed slime O sea es un slime de algas Miren nada más Y tiene brillitos ¿De algas? De algas Alga No sabía Vamos a abrirlo Miren nada más Que hermoso Uy trae como brillitos Mira nada más Todo es verde Pero ya viste los cositos Que trae de este lado Son como brillitos No manches Sí huele a nalga De igual En general huele a nalga Ubican esa alga Que aquí van a ponerme De esas que usan para el sushi Huele a eso Y de verdad no me gusta nada No nos gustó Siguiente slime Esto es de box spray slime Que quiere decir Que es como de insecticida Porque de hecho miren Tiene animales muertos adentro Que hermoso Es momento de abrirlo Ya lo sacamos rulers Ay si huele A ver Me empieza a llegar un olor Que no sé yo Huele a insecticida A ver Sí huele como a insecticida Pero no de malo El siguiente es de cotton candy slime O sea algodón de azúcar Me encanta los algodones de azúcar No me gusta nada No me gusta la uva No me gusta la miel El cartón de azúcar Mira 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 Una dos tres Uy la burbuja A ver mi hermano Vamos a sacarlo Tiene como un cebozo Te deja como un cebo Como si fuera manteca de cerdo Imagina un rote No me salió Quería Quería Marrártelo así No me salió ¿Qué? Vamos al siguiente Te toca abrir este mi hermano Como no Con mucho gusto Este dice Beach day Huele super rico Huele 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 Oye si tiene conchita Trae animal adentro A ver No no trae nada Esto que también hay aquí Es arena Entonces es un slime Arenoso Con concha El olor es bueno Porque huele como a bronceador El siguiente slime se llama Popcorn slime O sea de palomitas Que bárbaro Que bilingüe Viste Agarraste el mejor Yo no tenía de mi lado Me lo robó Yo no quería abrir Los slimes son puras bolitas Huele Mira nada más Que bonito Pero el slime como que se quedó abajo Mi hermano Huele Esas cosas que se ven satisfactoriamente bien Escuchen por favor Ahora toca el turno de uno que dice Coral slime Se siente bien Es un poco como la textura del de allá Pero este no se siente grasoso El tema con este es el siguiente ¿Cuál? Huele a baño A ver Es momento de ir con el siguiente Y este se llama Cuatro de julio Barbecue slime ¿Cómo? Es que el cuatro de julio En Estados Unidos Se celebra el día de su independencia Y hacen barbecues Así es que De eso se trata Este bonito slime Ay, ¿a qué huele? No, usted Pero no huele a barbecues Así es que vamos a tratarlo de sacar Mira Tiene como estrellitas Tiene los colores de la bandera De Estados Unidos ¿Pero qué es eso que tiene allá? A ver Ah, unos diamantes Mi hermano Así es que miren Vamos a moverlo bien A ver, estíralo mi hermano Mira que hermoso Se ve esto A ver, patúcalo Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Ahora va uno que se llama Ocean Breeze Brisa de océano Miren como tiene conchitas también Mi hermano Conchitas marinas Si tiras esto Salen las conchitas ahí ¿Ya viste? Qué hermoso Ese lo deberíamos de mezclar con el otro que tiene conchitas ¿Y a qué huele? Huele como a Como a aromatizante de baño De mar Muy bien Siguiente y último slime Me toca, me toca, me toca El favorito de todos ¿Por qué favorito? Ice cream slime Ice cream slime O sea, un slime de a De a Ahora dice que se está como echado a perder Si, como que eso no se ve tan bonito También tiene como esta consistencia Que te deja como pegajosas las manos ¿Sácalo, sácalo? No, no quiere salir ¡Sácalo! Es como de chocochit ¿No? Como de chocochit Porque tiene como chocolatitos aquí Si huele como a Como a chocolate blanco Ay, no me gustan los olores No me ha gustado ninguno No, y te deja como las manos raras Rulers, y de este lado tenemos unos slimes de colores Con los que vamos a mezclar todos Estos son los slimes noradermales No, bájate Ok, mira, Rulers Wow Y si lo aprietas ¡Ah! ¡Se salió todo completo! ¡Es todo incompleto! ¡Wow! ¡Ay, está increíble! Mira como se estira Y se rompe al mismo tiempo ¡Qué hermoso! Se estira y se dobla Oye, ¿por qué tienes el verde Si el verde es mi color? Te lo paso y tú pásamelo Mira, este como Mira, mira ¡Wow! Quiero que vean la textura de este Quiero que vean la textura de este Quiero que vean todos los slimes que tenemos ya abiertos aquí Se ve increíble Y ahora vamos a empezar a mezclar Y quiero que ustedes vean esto que es Satisfactorio La arena va abajo El agua arriba Y Esto es súper satisfactorio Mi hermano ¿Visto? Es como cuando te revuelca la ola Y quedas con arena Agua Y hasta conchitas por ahí El siguiente ¿Te parece que sea? Espera, espera Se está cayendo ¡Se está cayendo! ¡Uy! Se está mezclando aquí ¡No! ¡Se está cayendo! Tranquilízate Espérate ¡Espérate el turno! ¡Se está cayendo! No, miren, miren ¡Espérate el turno! No, también se está cayendo Ya, ya, ya Lo salvé, lo salvé ¡Listo! Ahora lo que debe ir adentro de la arena Va a ser el tesoro A ver, el tesoro ¡Wow! Está increíble Ya se hundió el tesoro ¡Mira! Ya se hizo muy... ¡Las monedas! Se salen volando las... ¡Se salen! Listo Ahora, el siguiente que vamos a unir Necesita un poco de color Así es que vamos a ponerle Este color rosa Ya está unido Es momento de que Jorge Empiece a unir slimes ¡Llejo mi turno, muchachos! ¡Runer del amor! Y ahora voy a mezclar Yo voy a empezar por el de la bandera De Estados Unidos Ok Con el popcorn Vamos a hacer un contraste Precioso Una, dos Mira cómo se va uniendo Esto, qué hermoso Se aplasta Y... ¡Ay! ¡Wow! Se ve ultra satisfactorio Mira, mira, mira esto Mira esto ¡Wow! Y luego le voy a poner ¡Ay! ¡Salió volando un diamantito! Vamos a meter El insecticida De este lado Y... Se puede ver el interior Mira, qué hermoso ¿Ve cómo está todo el verde alrededor? Ajá Es como una célula Que aplastas ¡Wow! Y el cuarto ingrediente Este va a ser El de coral Mi hermano ¡No! Ese yo lo quería mezclar Coral Te lo gané Te lo gané Juntas acá Ajá Revuelves Se ve muy bien, eh Siempre envoltorio Por favor Y si quedó con demasiadas bolitas de colores ¡Wow! ¡Ay! Aquí hay una araña Directamente una araña Ahora mi hermano Te toca los siguientes ingredientes Listo Quedan solamente cuatro Por unir a nuestras dos Bonitas mezclas de slime Miren el mío Está muy que hermoso Miren cómo se quedan los dedos El mío quedó padrísimo Porque es como de colores ¿Viste? Como tornasol ¡Órale! ¡Sí! Le vamos a poner en este momento El blanco Que era de chocochipo Lo pones aquí Y la forma correcta de mezclarlo Es así De forma envoltoria Eso parece un tamal Yo le voy a poner ahora Me toca Este Este le voy a mezclar Mira nada más Ahí está que hermoso Y vamos a jalar Y envolver Lo fresco Un blanco yo Siguiente para ponerle Me toca a mí Y le voy a tener que poner El asqueroso Oloriento verde Pero es que la verdad Lo que me gusta Es que tiene muchos brillos Entonces estoy seguro Que va a realzar mi slime Y yo le voy a poner Ahora el cachan candy Mira nada Ok que bien se ve eso Que envolví Y luego le aprietas Y van saliendo Like por favor Si tú quieres también Hacer esto con el slime Precioso Mira escucha Like en este momento Si también quieres meterle Los dedos hacia el slime Y luego nos quedan Tres colores mi hermano De este lado Este el naranja De este lado Este el azul Y de este lado El verde Yo digo que empezamos Con el naranja Es un color que no tiene team Vamos a unir Los tres por favor Cinco Cuatro Tres Dos Y trap Quiero unirlos Quiero unirlos Quiero unirlos Oh mira nada más Brilla muy cañón Ahora si mi hermano Llegó el turno Este no es mi color Este para allá Este tampoco Mi hermano Ha llegado el momento De mezclar Nuestros slimes favoritos El verde Y el azul Oigan si no han visto Nuestros videos de slime Les estoy dejando aquí Una tarjetita Con un video precioso De slime Que pueden ir a ver también Ustedes Si también son tan amantes Del slime como nosotros Una Dos Tres En que momento se mezclan Todos los colores Y aparte tienen millones De figuras Y trocitas Mira aquí están las estrellas Y entonces lo puedes Volver a hacer Y hacerle Y puedes seguir jugando Por horas Con este bonito Slime Que ahora Ya es sabor Tuti fruti Rulers Y así terminamos Este que hermoso video De mezclar slime Ha sido el video Más satisfactorio De este canal Si les gusto Regalenos un bonito like Y recuerden Compartirlo Con toda la gente Que ustedes aman Porque dicen Que si no compartes Este video Vas a tener mala suerte Toda esta semana Vamos a dejar Unas increíbles fotos En nuestros instagram Que son Arroba de Keo Cardenal Arroba Jorge Keo Bajo Anzando Y saben que Los amamos Adiós ¿Viste como salió Ronaldo? Cuídense de verdad Es como una tradición En los videos De slime Mi hermano Ponerte el slime Ya, ya Hasta ahí